Mira una moto eh ¿Dónde? Ah si Eh Ay Ha llegado la napita Mira una moto eh Ah si Ahora la moto ¿Qué ha... qué ha pasado? ¿Qué coño pasó ahí? Buena suerte ¿Qué ha pasado? No sé que te varió el pecho Pero está en el agua ¿no? LOL 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 Aquí no está tan profunda ¿No? LOL LOL A ver si No está tan profunda A ver si No está tan profunda A ver si A ver si A ver si LOL ¿Qué ha sido eso? Pero que te reparo ¿Estás chocando los misiles? Pero que misiles de qué? Estos de atrás LOL 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 M He cambiado a conducción No tenemos nada ¿Qué has hecho Cree? Pues no sé tío No me puedo levantar Bueno, te veo de pie eh No voy a ir a la cama Gol Ahí, todo recto Míralo Ese Ay, tanque también Cuidado que no va a matar el sniper, tío No veo No veo Ahí, ahí Ahí, no sé La va a matar Joder Que no veo de donde salía la mano No veía nada No veía nada ¿Qué es el camino? No veía nada El camino me ha visto Hombre, cada uno Ahora te ha visto Jajaja Ya le ha dado ¿Qué sabe? Jajaja Ostras Si ves algo me avisas Te marcan ¿Qué es el camino? ¿Qué es la cara que se ha reprobado? ¿Qué es la cara que se ha retratada? ¿Qué es la cara que se te ha reprobado? ¡Atención! 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 ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¿No ha sido eso? Ha sido una ascienza rarísima. Ha bajado, tío. Sí. Luego el que me he visto meter por debajo de la nieve, tía. ¡No ha metido un tren! ¡No ha metido un tren! ¡No ha metido un tren! ¡El avión! ¡El avión! ¡Atención! ¡Lol! ¡Mira! Eh... Ah, vale. ¿Coño? No, ese es nuestro. Ya, ya, no el otro. ¡Hola! ¡Ay, cómo no ha muerto! ¡Grr, cuidado! Y no. ¡Lol! O, lo que sea. ¡Oh! ¡Toque, toque, toque! ¡Tacke aquí enfrente… ¡Elly dice! ¡ ¡Vь entóです! Toma LOL